Acoso, maltrato, intimidación, no importa el término, sino la acción. Muy buenas tardes a los diputados infantiles, diputados de los diferentes distritos, a los padres de familia y a la gente que nos acompaña. Mi nombre es Élesis de Jesús González Huicap, tengo 12 años de edad. Vengo representando al Distrito 4 y a la Escuela La Salle Cancún, orgullosamente nacida en el Estado de Quintana Roo. El día de hoy les compartiré un tema que nos atañe a todos, el bullying. Siempre ha existido, pero hoy en día tiene más énfasis, debido a que poco a poco se han perdido los valores en la familia. Para mí, el bullying es lo peor, no debería ni existir. ¿Por qué existe? Porque la mayoría de las personas suelen tener problemas en sus casas y son el reflejo de ello con los demás. Una persona que realiza bullying puede ser de cualquier edad. Puede ser un niño, un adolescente o un adulto. Y lo va demostrando de diferentes maneras, de forma física, psicológica, verbal y social. Una de las cosas que podemos hacer para prevenir el bullying es hacer reflexionar al agresor o agresores, para que entiendan lo malo o incorrecto que están haciendo y buscarles ayuda profesional a ellos y a los espectadores que forman parte de Manny Indirecta a las agresiones. Nosotros podemos ayudar a las víctimas actuando rápido, reportándole a la maestra, a la directora, a un adulto o a la persona con más confianza que se le tenga. ¡Alto al bullying! ¡No nos quedemos callados! ¡Gracias! ¡Gracias!